bienvenidos a un episodio más de boxeo objetivo en este episodio vamos a estar analizando el combate entre carlos cuadras y jesse rodríguez vamos a analizarlo de una manera narrativa y en esta ocasión aunque vamos a utilizar números no vamos a utilizar números de la manera habitual estos números no va a reflejar datos aquí pueden ver que tenemos del número 1 al número 12 y estos son números de escala ordinal cuando hablamos de número de escala ordinal nos referimos a números que representan un orden no presentan un intervalo no representan un dato específicamente sino el orden del asalto como todos saben entonces asaltó en un combate de título mundial así que este combate generó muchas expectativas en ciertos aspectos sobre jesse rodríguez cuán preparado estaría rodríguez para enfrentar a alguien como carlos cuadras cuál sería la estrategia a utilizar por el ex campeón cuál sería la estrategia a utilizar por el retador y eso es lo que vamos a estar analizando de una forma narrativa vamos a comenzar lo que sería la preparación o la expectativa del combate o cómo se podría elaborar la parte estratégica del mismo por ejemplo tenemos voy a poner la c de cuadras y voy a poner la r de rodríguez cuando analizamos ambos boxeadores en el caso de carlos cuadras él es un boxeador que normalmente dominaba su oposición utilizando su boxeo y la distancia ahora bien qué sucede en el caso de jesse rodríguez jesse rodríguez fue medallista de oro en las olimpiadas juniors que esa es la categoría 15 de 15 a 16 años esto nos puede dar a entender a nosotros las capacidades boxísticas que tiene jesse rodríguez estamos hablando de que cuando analizamos a los dos boxeadores jesse rodríguez supera a carlos cuadra en técnica y en táctica porque esto porque esto es un problema para carlos cuadras si carlos cuadras durante su carrera ha dominado a su oposición utilizando su boxeo su técnica su táctica no puede hacerlo con un jesse rodríguez que tiene mejor técnica mejor táctica y pudo probar su boxeo en el mejor nivel mientras estuvo en el boxeo aficionado o boxeo olímpico así que carlos cuadras de entrada tiene un problema muy grave porque no puede utilizar las estrategias que lo llevaron a ser campeón mundial y a defender su corona con éxito pero carlos cuadras aún así tiene algunos aspectos que son más ventajosos que que jesse rodríguez por ejemplo que a los cuadras al ser un peleador de 12 asaltos que ha tenido varias peleas de título mundial es un boxeador que supera a jesse rodríguez en habilidades atléticas es lo esperado ok en habilidades atléticas porque ya se ha probado en un máximo nivel también en base a la experiencia que ha tenido cuadras en su carrera o sea que estamos hablando a comparando un boxeador que apenas tiene 20 peleas con otro boxeador que ya ha superado las 30 peleas ha tenido combates de título mundial y todo ese tipo de experiencia así que evidentemente en habilidades estratégicas carlos cuadras va a tener una ventaja ahora bien si yo estoy preparándome para un nuevo ponente como sería jesse rodríguez y sólo tengo solamente tengo varios días para dar a entender una posible estrategia es una estrategia que no se va a poder trabajar en el gimnasio es una estrategia que deben hacer de la teoría y no de la práctica porque porque no vamos a poder tener un campo de entrenamiento para prepararnos contra un oponente como jesse rodríguez así que cuál debería ser la estrategia principal cuál debería ser la estrategia de principal de carlos cuadra para vencer a alguien como jesse rodríguez si jesse rodríguez es un boxeador que ha tenido una oposición pobre en comparación con la del campeón que no ha tenido combates mayores de 8 asaltos pero si te supera en técnica y táctica la mejor manera de lograr desestabilizar las herramientas que trae jesse rodríguez es aumentando la intensidad del combate si jesse rodríguez no está acostumbrado a pelear con una buena oposición en la competitividad porque sabemos que en gimnasio si logra hacer sparring con oponentes de calidad pero en los combates no lo ha hecho así que ha tenido una oposición que no se compara en nada con un calo cuadra así que si él aumenta la intensidad es vamos podemos estar hablando de que si jesse rodríguez que normalmente llega a 8 asaltos combate a una intensidad mayor a la que está acostumbrado probablemente una vez llegue al asalto número 6 es posible que comience a tener algún tipo de desgaste y en base a ese desgaste las habilidades atléticas de él van a disminuir tanto que las habilidades boxística tanto técnica como táctica van a mermar y por lo tanto le van a dar una ventaja a carlos cuadra pero vamos a analizar en narrativa que fue lo que vimos en el combate y por qué eso no sucedió cuando empezamos en el primer asalto podemos ver a un carlos cuadra que está presionando en vez de buscar la distancia está lanzando un volumen alto de golpes y tratar de abrumar a jessy rodríguez y esa es la estrategia correcta que sucede con jessy rodríguez jessy rodríguez simplemente aunque en ese momento no se encuentra con las capacidades para chocar contra lo que está trayendo carlos cuadras utiliza su job solamente ya vea cada vez que carlos cuadras entra en combate eso lo que lo que hace es que a pesar de que carlos cuadra gana el terreno de ese primer asalto jessy rodríguez psicológicamente le da entender a cuadras de que es un oponente como le dicen en el boxeo vivo es un oponente que está ahí que está listo para dar batalla ok así que aunque cuadras prácticamente domina el primer asalto jessy rodríguez se mantiene llaveando se mantiene dándole a entender de que no es un oponente que va a poder abrumar con facilidad que sucede en el segundo asalto en el segundo asalto en vez de permitir que carlos cuadras mantenga el ritmo de pelea que hizo en el primer asalto jessy rodríguez avanza sobre él con golpes de poder una vez jessy rodríguez avanza sobre él con golpes de poder rompe el patrón de movilidad de carlos cuadra o sea que si carlos cuadra estaba pensando usar laterales ir hacia el frente una vez jessy rodríguez se acerca rompe el patrón y esto provoca que él busque una distancia que no necesariamente es conveniente contra alguien como jessy rodríguez qué sucede en el tercer asalto en el tercer asalto carlos cuadras busca de alguna forma romper con ese problema existencial que le ha atraído jessy rodríguez en el cuadrilátero pero jessy rodríguez en el segundo asalto presentó una calidad de golpeo muy interesante porque estamos hablando de un golpe que tiene mejor calidad es técnicamente más visible para los jueces y para la fanaticada y a la misma vez gana más poder así que en el tercer asalto en una movida muy interesante carlos cuadras visita la lona entonces que a los cuadras tiene un problema muy grave porque comenzó bien estratégicamente en el primer asalto en el segundo asalto jessy rodríguez rompe el patrón en el tercer asalto ya sufre una caída y cuando hablamos del cuarto y quinto asalto ya estamos notando que no se está haciendo la pelea de carlos cuadra se está haciendo la pelea de jessy rodríguez al ritmo de jessy rodríguez porque jessy rodríguez le demostró a carlos cuadra que lo puede lastimar en cualquier momento así que ya el plan que se inició en el primer asalto ya quedó completamente desmantelado y tenemos un carlos cuadra que está reaccionando cuando él era el que tenía que provocar la reacción de jessy rodríguez asimismo van pasando los asaltos y vemos un jessy rodríguez muy activo colocando golpes de poder golpes que son técnicamente exquisitos así que los jueces están viendo esos golpes la fanaticada está viendo esos golpes y aunque cuadras en ocasiones lanza combinaciones con alto volumen de golpeo es opacado por la eficacia y la precisión de jessy rodríguez que sucede en el asalto número 7 en el asalto número 7 se puede observar un jessy rodríguez que está bajando de calidad ok es probable de que tenga esté sufriendo un tipo de desgaste en base a lo que ha hecho en toda su pelea en ese momento carlos cuadras avanza y comienza a realizar el plan que comenzó en el primer asalto pero cuál es la diferencia la mayoría de estos asaltos los ha perdido y sufrir una caída en el tercero y evidentemente está lastimado porque jessy rodríguez ha tenido más poder del que se esperaba de un boxeador que está subiendo de las 108 libras así que este asalto lo gana carlos cuadras y lo gana de una forma en la que parece o podríamos interpretar que de aquí en adelante jessy rodríguez no iba a tener los recursos para poder combatir a carlos cuadras que sucede jessy rodríguez toma un segundo aire y gana los asaltos 8 y 9 de manera convincente mayor precisión de golpe creo que fue en el 8 en el 9 no estoy seguro en estos momentos donde hizo un cambio y utilizó más táctica que precisión técnica ok en vez de los de presentarnos a nosotros esa delicia técnica abrumadora visiblemente comienza a utilizar patrones tácticos de tres golpes desplazamiento y golpeo y de esa forma mantiene un margen a un cuadras que visiblemente tiene mejor mejor estamina que él así que de esta forma gana estos dos asaltos que son sumamente importantes porque incluso ganando solamente el asalto número 8 ya tenía una victoria asegurada al punto de que cuadras ganando todos los asaltos restantes difícilmente podía obtener una victoria por decisión ahora bien asaltos 10 y 11 fueron todos carlos cuadra carlos cuadra avanzó aplicó mucha presión colocó golpes de poder muchas combinaciones de golpes y jessy rodríguez buscaba defenderse pero si se podía apreciar un desgaste en el asalto 12 fue otro asalto muy competitivo donde cualquiera de los dos boxeadores pudo ganar la pelea jessy rodríguez pareció estar buscando un knockout carlos cuadra a la misma forma parecía buscar un knockout pero al ver ese choque el ofensivo entre ambos retrocedió en ocasiones y no le permitió crear una separación enorme donde uno pudiera decir pero con los cuadros se vio mejor al final del combate y no fácil qué podemos aprender de este combate y por qué no nos debe sorprender la victoria de jessy rodríguez al principio nosotros podíamos pensar que jessy rodríguez no estaba preparado para una pelea de 12 asaltos una pelea de calibre mundial con un oponente como carlos cuadra que aprendimos de jessy rodríguez jessy rodríguez el asiento 15 libras tiene más poder del que se pensaba jessy rodríguez si puede pelear a una mayor intensidad a la que está acostumbrado pero si va a tener un desgaste luego de la primera mitad de la pelea ese desgaste puede ser suficiente para una derrota por el momento no pero si nos demostró ciertas cualidades número uno al combatir con una delicia técnica es más gustoso para los jueces para el fanático y para la afición los golpes se ven más claro tienen más poder y una vez su estamina se ve reduciendo hay un desgaste físico comienza a utilizar patrones tácticos que le permitan ganar terreno así que estoy esto es muy interesante para las 115 libras porque jessy rodríguez es un nuevo nombre en esa en esa ecuación donde estamos mencionando a el gallo estrada román gonzález y ahora también julio césar martínez son rumbis hay y no podemos dejar perdido a carlos cuadras tampoco espero que les haya gustado este episodio y cualquier duda comentario o alguna idea que tenga para un episodio futuro no olvide dejarlo en los comentarios